En San Carlos Norte tenemos la alegría de decir que terminamos todos los arreglos. Faltaba limpiar un poco los patios, todavía quedaban gajos, pero la comuna de aquel lugar se iba a encargar de limpiar todo para que quede bien como está la primera parte. La que está al costado del templo, eso ya está todo arreglado. Faltaba la parte de atrás y la parte del sur, que algunos gajos quedan todavía porque el viento rompió mucho. Pero la colaboración de la comuna de San Carlos Norte fue muy generosa. Hizo vereda, limpió, colaboró en todo lo que es emosear el parque y hacer de que el templo esté en condiciones. Hay que agradecer a la gente que, bueno, colabora. Hay mucha gente generosa que colabora de acuerdo a sus posibilidades con dinero para poder pagar todo lo que se gastó. Se gastó en el arreglo más de 150 mil pesos, porque hubo muchas cosas que hacer. Pero tenemos la alegría de decir que hemos terminado. ¿Y qué más tenemos? Catequesis. Para los que van a entrar al segundo año de catequesis, vamos a comenzar la semana después que comiencen las clases. Como las clases nadie sabe cuándo van a comenzar, porque parece que ahora van a comenzar en marzo y no en febrero. Entonces, cuando comiencen las clases, ahí, la semana siguiente comenzamos con la catequesis de segundo año. Con la misma catequista y el mismo horario que tenían el año pasado. Y después vamos a anotar a los chicos que comienzan el primer año. Y después de Pascua anotamos lo de pre, o sea, vamos por etapa. Y después de Pascua comenzamos también la catequesis de confirmación. O sea que toda la parroquia se pone en marzo en cuestión de catequesis. Otra novedad es, que yo sepa, no, Caritas sigue trabajando, como de costumbre. Este año creo que van a poner en marcha, nos donaron un torno con toda la herramienta que está depositado en San Carlos Centro. Y creo que están viendo de ponerlo en marcha. Tenemos que buscar a alguno que sepa competente para eso. Lisi, gracias por que viniste. No estaba temprano, pero ustedes son perseverantes. Y acordate, 19, 20, 21. Siempre te estamos esperando. Gracias.